La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aleluya! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Yo lo diré a ti darme Yo lo diré a tu gloria Que sentirá mi ser Danzaré por mi mi Cristo Pues silencio te daré Dejaré de ti darme ¡Oh gloria, Señor, aleluya! ¡A mi alma agorre el Señor! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Gracias! 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 Quieres sentir a mi ser, danzaré por ti mi Cristo, pues silencio quitaré, dejaré de mí en tu gloria, o me siente que arrodillar, lanzaré, aleluya, quizás aún ni puedo hablar, rodeado de tu gloria. Quieres sentir a mi ser, danzaré por ti mi Cristo, pues silencio quitaré, dejaré de mí en tu gloria, o me siente que arrodillar, lanzaré, aleluya, quizás aún ni puedo hablar, rodeado de tu gloria. Quieres sentir a mi ser, danzaré por ti mi Cristo, pues silencio quitaré, dejadé de mí en tu gloria, o me siente que arrodillar, lanzaré, aleluya, quizás aún ni puedo hablar, rodeado de tu gloria. Quieres sentir a mi ser, danzaré por ti mi Cristo, pues silencio quitaré, aleluya, quizás aún ni puedo hablar, rodeado de tu gloria. Quieres sentir a mi ser, danzaré por ti mi Cristo, pues silencio quitaré, aleluya, quizás aún ni puedo hablar, rodeado de tu gloria. Quieres sentir a mi ser, danzaré por ti mi Cristo, pues silencio quitaré, aleluya, quizás aún ni puedo hablar, rodeado de tu gloria. Quieres sentir a mi ser, danzaré por ti mi Cristo, pues silencio quitaré, aleluya, quizás aún ni puedo hablar. ¡A la luz, a 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 la luz, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.